¿Dónde está aquel hombre que me acaba de jurar? Que estaría conmigo en tristeza y felicidad El que impediría que me fueran a matar Ha negado mi nombre antes del gallo cantar Es que yo estoy buscando aquel corazón quebrantado Que llora amargamente el dolor de haber fallado Que se ha devuelto a tirar la red y aunque no ha pescado Hoy le hago unas preguntas para que se ha levantado Me amas Me extrañas Me amas Dime si me amas Me amas Me extrañas Me amas Dime si me amas Señor te amo, te amo, te amo Y no lo puedo evitar Te amo, te amo No lo voy a callar Señor te amo, te amo, te amo Y no lo puedo evitar Te amo, te amo No lo voy a callar Hoy que te he encontrado exactamente te pregunto Aquellas mismas veces que me negaste es así Hoy te doy la oportunidad que puedas enmendar Todos esos errores que te quieren condenar La vida no es injusta, no te encierres a llorar Acepta mi enseñanza que hoy te vine a levantar Es que ya yo sabía que tú me ibas a fallar Pero aún así te amé y para siempre te voy a amar Me amas Me extrañas Me extrañas Me amas Dime si me amas Señor te amo, te amo, te amo Y no lo puedo evitar Te amo, te amo No lo voy a callar Señor te amo, te amo, te amo Y no lo puedo evitar Te amo, te amo No lo voy a callar No te alejes de mi vida No te vayas mi Señor Quédate aquí conmigo Espíritu de Dios Quiero amarte con todo el corazón Hoy quiero decirte Que te amo Señor Como no amarte Señor Jesús Si solamente tú tienes palabras de vida eterna Hoy me vuelvo a ti Hoy me vuelvo a tu amor Hoy quiero darte toda mi vida otra vez Señor te amo, te amo, te amo Te amo Y no lo puedo evitar Te amo, te amo No lo voy a callar Te amo, te amo, te amo